Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Bienvenidos y bienvenidos a Comunidad INEA Radio en este primer programa del mes de abril, ya iniciando el segundo trimestre del 2023. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Matías Velázquez, muy contentos de poder estar los siguientes 30 minutos con ustedes, compartiendo temas interesantes de los que seguramente todos aprenderemos algo nuevo. Les preparamos un programa muy especial, así que esperamos que ya estén todas y todas listos para empezar, porque esto es Comunidad INEA Radio. Hoy en Comunidad INEA Radio... Escucharemos las efemérides de la primera mitad de abril. Hablaremos de las personas voluntarias beneficiarias del subsidio del INEA. Recorreremos las páginas del libro El niño que tocó las estrellas. En este mes de las niñas y los niños disfrutaremos de una melodía infantil en lengua indígena. Escucharemos el testimonio de Alejandra Hinojosa, educanda del INEA. Aprenderemos sobre la célula. Patricio Hipólito nos enseña algunas palabras en lengua mazateca. Y aprenderemos a hacer un rico caldo de gallina. Estos temas tendremos en el programa, así que estén pendientes con una libreta y una pluma o lápiz, por si hay algún dato que les interese, puedan anotarlo. Para comenzar, recordaremos las fechas importantes de la primera mitad del mes de abril. Efemérides Ya estamos iniciando el segundo trimestre del año y para estar al tanto de los acontecimientos y personajes que han marcado la historia de nuestro país y del mundo, hoy les presento la primera parte de las efemérides de abril. El primero de abril de 1829 toma posesión como segundo presidente de México el general Vicente Guerrero. Un día después, el 2 de abril pero de 1787, muere Francisco Javier Clavijero, destacado historiador, filósofo y etnólogo veracruzano, quien dio inicio al movimiento nacionalista mexicano, recuperando la memoria indígena. En esta misma fecha se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 3 de abril de 1921 nace en Tuxpan, Veracruz, Jesús Reyes Heroles, ideólogo, historiador y político cuya obra escrita orientó de manera importante el discurso político en México, así como la concepción del Estado mexicano y el conocimiento de sus raíces históricas. El 5 de abril de 1956 se inaugura en Ciudad Universitaria la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los edificios más retratados del mundo entero. Obra de tres arquitectos, Juan O. Gorman, Juan Martínez de Velasco y Gustavo Saavedra. Ese mismo día, pero en 1913, nace Griselda Álvarez, la primera mujer electa gobernadora en el país. Asimismo, en 1997 muere Everto Castillo Martínez, político, luchador social y destacado ingeniero civil mexicano. El 6 de abril de 1953 se reconocen los derechos políticos de la mujer en México. El 7 de abril de 1997 se inaugura en Zacatecas el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, donde se analizaron a profundidad los problemas del uso de la lengua en los medios de comunicación. También se conmemora todos los años el Día Mundial de la Salud. Un día después, el 8 de abril, pero de 1904, muere Enrique Rebsamen, destacado educador mexicano que dejó un amplio legado de reflexiones para la pedagogía de nuestro país. El 9 de abril de 1862 se rompe la Alianza Tripartita en Veracruz, la cual exigía el pago de la deuda que México había contraído con Inglaterra, Francia y España. 10 de abril de 1789 nace en la Ciudad de México Leona Vicario, precursora y heroína de la Independencia de México, declarada benemérita y dulcísima madre de la patria, el 25 de agosto de 1842. Este mismo día, pero en 1919, muere asesinado Emiliano Zapata. El 11 de abril de 1861 muere el poeta, crítico de teatro y autor de la letra del himno nacional mexicano Francisco González Bocanegra. El 12 de abril es el Día Internacional de los Niños de la Calle. El 13 de abril de 1875 se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la Lengua. El 14 de abril de 1931 se celebra por primera vez el Día de las Américas, celebración que tiene como objetivo conmemorar los ideales de paz y hermandad que deben existir entre las naciones para estrechar sus relaciones. En esta misma fecha de 1976 muere el escritor y activista político revolucionario José Revueltas. Por último, el 15 de abril de 1861, Benito Juárez decreta la Ley de Instrucción Pública en el Distrito Federal, la cual marcó un gran avance en el sistema educativo mexicano al establecer, la instrucción primaria como obligatoria y gratuita, la creación de la instrucción secundaria para el sexo femenino y el establecimiento de diversas instituciones de educación superior. También el 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte. Esta es la primera parte de las efemérides del mes. Les espero pronto para conocer los hechos y personajes que marcaron el rumbo de nuestro mundo. Un mes de abril, pero de otros años. Soy Connie Torres, sigan escuchando Comunidad y NEA Radio. Que tengan un excelente mes de abril. Gracias Connie por mantenernos informados sobre estos sucesos importantes para México y el mundo. Ahora escucharemos a Gris Gómez, quien desde el estado de Tamaulipas nos invita a conocer más sobre la labor del INEA en el ABC del INEA. Bienvenidas y bienvenidos a el ABC del INEA, en donde cada semana tratamos algunos temas que nos ayudan a comprender mejor qué es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Mejor conocido como INEA, cómo trabaja dentro y fuera del país, qué personas participan en la atención y muchos más que son de utilidad tanto para quienes quieren estudiar como para quienes ya lo están haciendo. En esta ocasión les hablaré sobre las personas voluntarias beneficiarias del subsidio PBBS, que son aquellas personas que de forma individual y voluntaria contribuyen en la atención educativa que ofrecen los Institutos Estatales de Educación para Adultos, unidades de operación y plazas comunitarias en el exterior, brindando sus conocimientos a quienes requieren aprender a leer y escribir, o iniciar, continuar o concluir la primaria y secundaria. Existen siete figuras educativas que apoyan la labor del INEA. Estas son persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya como asesor educativo, facilita y acompaña el aprendizaje de las personas jóvenes y adultas a través de sesiones de atención educativa en círculos de estudio. Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya la formación, apoya la realización de talleres de formación para dotar a las PBBS de las herramientas, conocimientos y técnicas didácticas para brindar los servicios. Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya en la elaboración de materiales para la atención de grupos prioritarios. Persona que habla, lee y escribe tanto en español como en alguna lengua indígena, o que cuenta con conocimientos para la adaptación de materiales para la atención adecuada y pertinente de personas con discapacidad. Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya en la aplicación de exámenes. Apoya a los institutos estatales y las unidades de operación en la aplicación de exámenes en un lugar, fecha y hora designado para ello. Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya en los procesos de control, acreditación escolar y verificación. Apoya directamente en coordinación de zona asignada, en actividades como el registro de personas educandas y la integración de su expediente digital, planeación y programación de eventos de aplicación de exámenes, captura e integración de calificaciones, entre otras. Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya como operativo territorial. Realiza tareas y actividades directamente en la coordinación de zona asignada, realizando actividades como promover, incorporar y dar seguimiento de personas beneficiarias y dar seguimiento de servicios educativos, logísticos, acreditación, vincular y dar seguimiento de los acuerdos establecidos en las alianzas nacionales. Detectar, incorporar, orientar, atender y dar seguimiento a las personas beneficiarias del programa en condición de conacionales retornados, migrantes, refugiados, entre otras. Y persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya a los servicios educativos en plaza comunitaria. Coadyuva y apoya para la atención de personas educandas en las plazas comunitarias. La participación de mujeres y hombres se realiza en igualdad de condiciones, oportunidades y respeto a los derechos humanos. Es importante que las personas tengan muy claro que la participación de las personas es de carácter solidario y voluntario, por lo que no se genera ninguna relación de tipo laboral ni compromisos contractuales con el INEA. Lo bueno de enseñar es que tú también aprendes. La educación transforma. Soy Gris Gómez, les espero pronto con más de LINEA. Muchas gracias Gris. Recordemos que además de participar como personas voluntarias beneficiarias del subsidio, también pueden participar únicamente como personas voluntarias. Les invitamos a que se acerquen al INEA al Instituto Estatal o Unidad de Operación de su Estado. Vamos a escuchar una invitación que nos envió una persona educanda en su lengua materna. ¡Suscríbete al INEA! ¡Suscríbete al INEA! Si ustedes que nos escuchan están pensando en iniciar, continuar o concluir sus estudios básicos, el INEA es su mejor opción. Tomen nota de nuestras redes sociales para que conozcan más sobre nosotros y nuestros servicios educativos. En Facebook y en YouTube nos encuentran como INEA Nacional. En Twitter nuestra cuenta es arroba INEA MX y en Instagram nos encuentran como INEA-MX. Y por supuesto, si conocen a alguien que no sabe leer ni escribir o que quiera iniciar o continuar o concluir sus estudios básicos, acérquenlo al INEA o ayúdenlo a comunicarse al 800-0060-300. Ahora que ya tienen nuestros datos de contacto, vamos con Yareli Gamiño, quien nos espera en el Círculo de Lectura de Comunidad INEA Radio para hablarnos sobre un libro muy especial. Círculo de Lectura Hola, gracias por estar una semana más en este Círculo de Lectura de Comunidad INEA Radio. Como saben, este mes es el Día del Niño y la Niña, por lo que estaremos conociendo algunos cuentos, libros y relatos dirigidos a ellos, los más pequeños del hogar. ¿Quién en su infancia no deseó, aunque fuera un breve tiempo, viajar al espacio? Hoy, a propósito del Día Internacional del Libro Infantil, hablaremos del cuento El Niño que Tocó las Estrellas, de José Hernández Moreno, reconocido como el primer astronauta en enviar mensajes desde el espacio a la Tierra en su lengua materna, el español. Esta obra, que está dirigida a niños y niñas, nos cuenta cómo trabajaba en el campo como recolector de fresas y pepinos en California, Estados Unidos, mientras soñaba con llegar al espacio y cómo es que logra convertirse en astronauta por méritos propios. Así comienza este libro. Todas las noches, mis papás me decían que las estrellas eran como las personas. Si las vemos de lejos, parecen iguales, pero si las miramos de cerca, notaremos que son muy diferentes. Me di cuenta que tenían razón. Me asomaba por la ventana de mi cuarto para contemplarlas. Entonces, descubrí que las había de muchos colores. Azul, amarillo, blanco. Y que algunas eran más grandes y brillantes que otras. Era como si tuvieran vida. También descubrí que había unas que caían del cielo. Esas eran mis favoritas. Recuerdo que cuando las veía, salía corriendo a la calle para buscarlas por el vecindario. Creía que algún día podría encontrar una y guardarla en mi bolsillo. Mirar las estrellas se convirtió en uno de mis pasatiempos favoritos. Igual las admiraba desde mi casa en Estados Unidos, que desde la tierra de mis padres y abuelos en México. Mis papás son mexicanos. Y en aquel entonces eran campesinos que trabajaban en los campos agrícolas de California, en Estados Unidos. Recuerdo que cuando viajábamos de un lado a otro, me asomaba ver la luna por la ventanilla del coche. Mientras mis hermanos dormían, yo las contemplaba. Me sentía especial. Era como si me siguiera. La luna se convirtió entonces en mi mejor compañera de viaje. Y vaya que viajaba mucho. También nos cuenta que su sueño nace cuando tenía tan solo 10 años y vio la última misión del Apolo. Un dato curioso es que la NASA lo rechazó en 11 ocasiones. Sin embargo, no se dio por vencido y fue hasta el intento número 12 que fue asignado a la generación 19. Y por fin, el 28 de agosto del 2009, su sueño se hizo realidad. Y estuvo en el espacio por 14 días en la Estación Espacial Internacional. En su libro, José Hernández relata su vida en forma de cuento con el fin de que los pequeños al leerlo, se sientan empoderados y hagan suyo el mensaje de que está bien soñar en grande, que sí se puede y sobre todo, darles la herramienta en forma de receta para convertir sus sueños en realidad. Espero haber despertado en ustedes la semilla de la curiosidad y que aprovechen para investigar sobre este libro. Lo lean y lo disfruten. Soy Yareli Gamiño. Los espero pronto con más del maravilloso Mundo de los Libros. Gracias Yareli por traernos esta lectura que seguramente les gustará a chicos y a grandes. Llegamos a la parte musical del programa y siguiendo con la temática de los niños y las niñas, escucharemos Malovkin. Buenos días en Lengua Maya. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso después de escuchar esta melodía cuyo nombre, Malovkin, es una forma de decir buenos días! Sin embargo, este saludo en maya se usa comúnmente en el ámbito escolar, no es un saludo que se use comúnmente en el maya popular. Ahora escucharemos a Alejandra Hinojosa, quien estudia la secundaria en el INEA y nos platicó cómo ha sido su experiencia como educanda del INEA en Michoacán. Ella quiso escribir y luego leer su testimonio, así que vamos a escucharla. Habla Alejandra Hinojosa Cristóbal, persona educanda de la INEA. Tengo 28 años, nivel secundario de la Soledad, municipio de Tuxpan. De pequeña no tuve oportunidad de estudiar, trabajaba en el campo ayudando a mis papás para poder salir con mis gastos de la casa y ayudar a cuidar a mis hermanos. Pensando el tiempo, me di cuenta de lo importante que era leer y escribir y sobre todo hacer cuentas. Mis hermanos empezaron a ir a la escuela y yo no podía ayudarlos con sus tareas. Ahora, de adulto, me propuse aprender para yo también tener la oportunidad de tener otro empleo mejor pagado y ayudar más a mi familia. Gracias a mi certificado que obtuve, puedo comprobar que terminé mi primaria y ahora mi secundaria. En la actualidad ya tengo un mejor empleo y me siento orgullosa y satisfecha por mis logros de INEA cambió mi vida. Otra forma de animarles a estudiar con nosotros es dándoles una prueba de los temas que se manejan durante su proceso de aprendizaje. Para ello, Ale Acevedo nos invita a aprender juntos en Aprendamos Juntos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a Aprendamos Juntos. El día de hoy les hablaré sobre la célula, otro tema muy interesante de Aprende INEA, que es una de las alternativas educativas del INEA. ¿Has escuchado antes sobre las células? La mayoría son tan pequeñas que se requiere de un microscopio para poder apreciarlas, pues son la parte más pequeña de un ser vivo. Según la teoría celular, la célula es la unidad de estructura de los seres vivos y es la unidad fisiológica ya que efectúa las funciones de los seres. Por lo tanto, todos estamos formados por células. Esto es lo que diferencia a los seres vivos de los no vivos. Es así como tenemos por un lado a los seres vivos unicelulares que se conforman por una célula, como son las bacterias, los protozoarios y las microalgas. Y también existen los seres vivos pluricelulares. Estos son conformados por dos o más células, incluso millones de ellas. En esta categoría entran todos los animales, los humanos, así como los hongos y las plantas macroscópicas que se aprecian a simple vista. Las células están conformadas por tres partes que realizan diferentes funciones para mantener la vida, las cuales son membrana plasmática, citoplasma y núcleo. La membrana plasmática es una capa que rodea la célula por completo, protegiéndola del exterior. Si imaginamos un huevo de gallina, la membrana sería esa capa blancuzca que está después del cascarón. Y el citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra adentro de la célula y contiene otros elementos llamados orángulos. En un huevo de gallina sería el equivalente a la clara. Existen dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, lo que significa que su material hereditario se encuentra disperso en el citoplasma. Los organismos que se agrupan en esta categoría son las bacterias y las arqueas, que son seres microscópicos unicelulares muy antiguos, las primeras formas de vida en el planeta. En cambio, las células eucariotas son células en donde existe un núcleo bien definido por membranas y el material hereditario se encuentra al interior organizado en cromosomas. La mayoría de estos organismos son pluricelulares, como las plantas, hongos y animales. Los seres humanos estamos formados por células de tipo eucariota y animal. Contamos con alrededor de 200 tipos de células diferentes, las cuales cumplen con las diversas funciones que nos mantienen con vida. Sus cuatro funciones principales son nutrición, reproducción, relación y respiración. Como puedes escuchar, este tema es todo un mundo que nos enseña el funcionamiento de la vida misma, para comprenderlo bien, qué mejor manera que por medio de la plataforma Aprende INEA, donde puedes iniciar, continuar o concluir tu educación primaria y secundaria, completamente en línea y de manera gratuita. Les invito a visitarla y adentrarse a nuevos conocimientos. Y por supuesto, si conocen a alguien que necesite de nuestros servicios educativos, infórmenles de esta oferta educativa. Solo tienen que ingresar a la página aprendeinea.inea.gov.mx. Yo soy Ale Acevedo, los espero pronto con más información. Muchas gracias Ale. Ahora Patricio Hipólito nos presenta... La frase de la semana. Hola, soy Patricio Hipólito. Hoy les enseñaré a decir algunas palabras en mi lengua materna, el mazateco. El método de INEA para enseñar a las personas a leer y a escribir, se basa en palabras generadoras, que son palabras del uso común y que forman parte de nuestro vocabulario. De esta manera, las personas siempre podrán comprender su significado y relacionarlo con su propia experiencia. Hoy les enseñaré a decir las primeras seis palabras con las que INEA trabaja en la alfabetización. Los espero pronto con más de mi lengua materna. Gracias Patricio Hipólito, para despedirnos nos adentraremos a la cocina de Comunidad INEA Radio, con Pati Tirado, quien nos trae una rica receta que envió una educanda de INEA. El sabor de mi pueblo ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a la sección culinaria de Comunidad INEA Radio, en donde ustedes son los protagonistas de esas deliciosas recetas. En esta ocasión, Micaela Pérez Aguilar, quien estudia la secundaria en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Chiapas, nos hizo favor de enviarnos su receta para preparar un rico caldo de gallina. Así que conoceremos los ingredientes que necesitaremos si queremos hacer una cantidad para cinco personas aproximadamente. Una gallina entera limpia, sin plumas, un manojito de cilantro, uno o dos puerros o poros medianos, un puñito de albahaca, una cucharada de achiote, tres chayotes, cuatro papas, seis litros de agua y sal al gusto. Procedimiento Comenzaremos por cortar la gallina en piezas y ponerlas a cocer en los seis litros de agua. Pelamos los chayotes y cortamos por la mitad, junto con las papas y reservamos. Cuando las piezas de la gallina hayan hervido por unos 60 minutos, se le colocan los chayotes y se deja hervir por unos 10 minutos más. Posteriormente, se agregan las papas y esperamos otros 10 minutos, colocamos sal al gusto y la cucharada de achiote para que tenga color. Cuando la carne esté bien suave, agregamos el ramito de cilantro, el puerro o poro, la albahaca y retiramos el caldo del fuego para que conserve sus aromas. Micaela nos envió dos recomendaciones importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de preparar este platillo. La primera es que estemos conscientes de que la cocción de la gallina nos llevará un mínimo de hora y media. Y también nos escribió que el caldo de gallina se acompaña muy bien de un arroz blanco o de color que puedan disfrutar antes del caldo o agregarlo a este y le dará un gran sabor. Esta receta hizo que se nos abriera el apetito, así que les invito a prepararla y compartirnos en redes sociales las fotos de sus creaciones. Yo soy Patti Tirado y les espero la próxima semana con más recetas de nuestro México aquí, en El Sabor de Mi Pueblo. Muchas gracias Patti, una receta muy tradicional y casera de nuestro país. Ahora sí llegamos al final de esta emisión. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Matías Velázquez en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Matías Velázquez y Jonathan Vargas en la realización. Alan Alaniz en la investigación. Agradecemos siempre el respaldo de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA. Del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y las personas que participan en la realización de este programa. Les esperamos la próxima semana con más información, música, libros, recetas y más. Hasta pronto. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.